Begoña Gómez se cae con todo el equipo por un error de su defensa. Las extrañas muestras de falta de diligencia que está dando el abogado de Begoña Gómez han provocado una situación extraordinariamente comprometida para la mujer del presidente del gobierno por haber presentado fuera de plazo los recursos contra las testificales de Leticia Laufer, el directora de Guacalúa y nexo de Begoña Gómez con Air Europa y con Barrabés después de que se hubieran notificado a las partes en fecha de 19 del pasado mes de julio esa prueba testifical. Esta testifical, como decimos, quería evitar la Begoña Gómez a toda costa pero el recurso contra la resolución del juez se presentó el día 26 tres días después de la finalización del plazo que marca la ley decretando así Juan Carlos Peinado la extemporalidad del recurso. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este canal en un queriscopio desde el que os animamos a suscribiros al canal a todos aquellos que aún no lo estéis. El popular periodista Juan Luis Galeacho, director de El cierre digital recoge este lunes la reacción de expertos juristas ante este hecho que supone aseguran un grave fallo o pasotismo total por parte de Begoña Gómez y su defensa en un caso donde se investiga la presunta corrupción y tráfico de influencias de la mujer del presidente del gobierno de España y donde se debe evitar cualquier fallo de este calado jurídico que demuestra la falta de rigor de su defensa. Y es que ciertamente, amigos, llama poderosamente la atención el error de Begoña Gómez y de su defensa al presentar el recurso fuera de plazo. Recordamos como el juez no dejó entrar al abogado de la mujer de Sánchez Antonio Camacho a la trascendental, también trascendental declaración del rector de la Complutense por llegar tarde, sin causa aparente que lo justificara. En el caso de Leticia Laufer, la testifical incide en la determinación de Vox como acusación popular para vincular los tres casos de corrupción que rodean a Sánchez. Laufer desempeña un papel crucial para entender los supuestos vínculos de Begoña Gómez con la denominada Tramacoldo. Su figura, según la Gaceta, es vista como el nexo entre Begoña Gómez, Jair Europa y Juan Carlos Barrabés. Durante su tiempo en Guacalúa, filial de Globalea Laufer, gestionó el patrocinio de 40.000 euros para el Africa Center dirigido por Begoña Gómez, un acuerdo que se firmó en enero de 2020, meses después de un encuentro en San Petersburgo, entre la esposa del presidente, el CEO de Globalea, Javier Hidalgo, y Víctor Galdama, el mayor comisionista de la Tramacoldo. En definitiva, amigos, una aparente desidia del abogado presentando los recursos fuera de plazo ante una testifical que puede comprometer notablemente los intereses de su clienta.